En el panel Turismo por la Paz, en el marco del ciclo de conferencias de reincorporación que transforma vidas de la Universidad Eafit, exquerrilleros de la FARC indicaron que continúan firmes con el Acuerdo de Paz y que esperan demostrar con proyectos de emprendimiento que vale la pena el camino de la legalidad. Una de sus apuestas es el Turismo por la Paz. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la reacción de la paz. Dentro de la coyuntura de un país que respira temor por el anuncio de ex cabecillas de las FARC de volver a las armas, una gran mayoría de excombatientes insisten que la paz y la legalidad son el camino que quieren seguir recorriendo. El 90% más de la población de la militancia nuestra que se reincorporó, que dejó las armas, sigue firme con ese proceso. Estos hombres y mujeres le han apostado al turismo. Unos han participado en el Mundial de Rafting en Australia y ahora son guías de este deporte y otros son creadores de la Casa de la Vida de Anorí en Antioquia. Tenemos cascada, tenemos entonces muchas proyecciones, tenemos para recorrer algunos sitios importantes también. Y personajes como Germán López decidieron soltar sus fusiles y crear una agencia de turismo para dar a conocer los atractivos de Tierra Grata Cesar, donde algún día combatió. Pero también hacen parte de él mujeres de la comunidad aledaña que fueron víctimas durante el conflicto y que los invitamos como un gesto de reconciliación. Sus historias hicieron parte del panel turismo por la paz en la Universidad de Afit.